Ya se viene trabajando hace años con eso y ha tenido muy buena recepción y por el otro lado muy buena difusión por parte nuestra. Pero siempre conviene reforzarlo y máxime que en este momento se han dado ciertos aumentos, diríamos, en cuanto a los subsidios que se otorgan. Y por el otro lado también promocionar el trabajo para discapacitados. Bueno, en ese caso entonces por eso contamos hoy con la presencia de la directora del SECLA, María José Herrera, y la directora de empleo también, la señora Virginia Cuello. El SECLA es el servicio de colocación laboral selectiva para personas con discapacidad. Y lo que hacemos en el SECLA es inscribir a las personas con discapacidad, evaluarlas, ver qué perfil productivo tienen, para luego después poder promocionarla en las empresas privadas o en organismos públicos. Y además hay una ley que obliga a los organismos públicos, a los estados nacionales, provinciales y municipales, a contar con un 4% en su plantilla de personal con personas con discapacidad. Entonces, un poco venimos a contar sobre la ley, cuáles son los derechos, qué es lo que hace el SECLA, explicarles a las empresas de qué manera pueden incluir personas y también les traemos algunas herramientas, qué es lo que va a traer y lo que va a explicar Virginia en materia de financiamiento. Esto tiene que ver con sensibilizar a la población, a la gente, a los sectores, a educación, a los gremios, a la comunidad en general, para que cada uno sepa y que desde cada lugar pueda seguir incluyendo personas con discapacidad, darles trabajo. Siempre estamos hablando de personas con perfiles competitivos, zonas que pueden trabajar. Estamos tratando de lograr que se cumpla, esto no es una cuestión fácil, tiene que ver con derribar muchas barreras culturales, tiene que ver con mucho conocimiento. Por ejemplo, nosotros le vamos a decir acá a la gente del municipio, en los organismos públicos, cuando una persona con discapacidad se jubila, ese puesto tiene que ser guardado para otra persona con discapacidad. Que las personas que tienen alguna discapacidad y quieren, pueden estar bajo la ley, no es obligatorio, pero pueden y entonces tienen el beneficio de jubilarse con 45 años de edad y con 20 años de aporte, pero muchos no lo saben o piensan que cuando lleguen a esa edad los van a jubilar. Mucho desconocimiento, mucho miedo, porque uno siempre tiene miedo de aquellos que no conocen, poner en el tapete el tema, que se pueda hablar todo y poder garantizarles a ellos que tengan sus derechos. Las privadas tienen beneficios impositivos que hoy los va a contar Virginia y obviamente que uno cuando va a las empresas lo tiene que ver por ese lado, porque una empresa siempre mide la rebelidad. Lo que nosotros le decimos a la empresa es que no le pedimos ni por favor ni por lástima que tome una persona con discapacidad, sino que esperamos la demanda de la empresa para que desde el CECLA le ofrecemos justamente ese perfil que estás pidiendo. Es decir, más allá que la persona tenga una discapacidad, en ese caso no sería una limitante para llevar adelante la tarea por la cual la empresa lo está pidiendo. Esto queda bien claro, no nos corremos ese eje. Precisamente porque una vez que la persona esté trabajando, va a ser ella misma la que se va a tener que defender después con sus herramientas. En eso nos fijamos mucho, porque para nosotros es importante que la empresa nos vuelva a llamar y nos pida más gente, que nos diga, no, mirá, esto así no, y no nos llama nunca más. El programa Prueba es un subsidio para el trabajador de 1.650 pesos para las empresas privadas durante un año y 1.650 para los organismos públicos, los municipios durante 13 meses. Iba a través de una alta temprana, o sea que nosotros no concebimos las prácticas laborales cuando ya una persona está trabajando directamente una alta temprana. Un trabajo registrado, digno, con aportes y con jubilaciones. Facitar la inclusión laboral al empresario, que reduce sus costos de contratación, son hasta 1.650 pesos. El salario mínimo vital y móvil, en este caso. En este caso es el 50% del salario mínimo vital y móvil. Esto es base al convenio de trabajo que esté contratado el trabajador. Obviamente lo que tienen que tener en cuenta es que este subsidio es para completar el sueldo. ¿Sí? Es para completar el sueldo. Y uno de los requisitos es que lo tienen que tener por una modalidad de contratación por tiempo indeterminado y por jornada completa. Se puede dar los casos que estén en media jornada y que puedan pasar a jornada completa, cambiarles la modalidad de contratación y también se pueden subsidiar. Este es un subsidio básicamente destinado a los grupos vulnerables. Nosotros lo que fomentamos es que las empresas se concienticen en contratar trabajadores con discapacidad, contarles los beneficios que tienen al contratarlos. Y bueno, obviamente también contarles que dentro de los municipios existen las redes federales de empleo que trabajan por medio de las oficinas de empleo municipal, donde existen bases de datos, que las personas que buscan trabajo pueden venir, inscribirse, dejar un currículum y saber que también pueden, se los puede subsidiar hasta con 1.400 pesos de personas que estén dentro de la red federal de empleo. Cuando una persona se inscribe en el C-Class, hay un equipo de terapistas que las evalúa. Y entonces vos ahí tenés, ya sabés, puede ser que venga un contador y se anote o puede ser que venga una persona que no terminó los estudios. Y esa es un poco la idea, ver a aquellos que les falta. Porque siempre decimos, nosotros los podemos promocionar con las empresas, pero necesitamos que ellos también se ayornen capacidades, de herramientas. El otro día fuimos a un municipio y me dice, a mí me vas a conseguir un trabajo, un chico que tranquilamente podía estar terminando la escuela y la había abandonado. Le digo, ustedes también ayudennos a nosotros, porque el C-Class no genera trabajo, sino que el C-Class acerca las posibilidades. Tengo una empresa que está buscando a alguien que tiene buena persona y tratamos de acercar las posibilidades y más, acercamos herramientas para que se concreten aún más. Si la gente no nos ayuda, uno no tiene que quedarse sentado esperando el C-Class me va a conseguir o esto, no. Uno se tiene que preparar en todos los órdenes de la vida. Cuanto mejor preparado está, más fácil es después colocarse en algún puesto laboral.